Vengo a quedarme con el cero maya Ustedes son el decimal No dan la talla Tikal Ciudad Trapatitlán Antigua en ruinas Perdonados por el tiempo Pero lejos de la cima Bien, Ogli, eres un dios, güey El VIP me voy a armar Aquí está, Aira Te pregunté quién es Ogli ¿Vas a decir o le vas a seguir jugando al canje? Tú dime qué Ogli quieres, Ata Al rapero más grande de la colonia Guerrero Al próximo Tupac de la CDMX Ese Ogli O Al Ogli que odia trabajar en este speedy mart Un Ogli que todavía vive con su jefa Que no tiene varo ni para comprarse unos sneakers piratas de su compa Tú dime, Datush ¿Cuál te doy? Eso, eso quiero, lo real Pero pues vamos a tener que repetir la toma porque No grabamos el audio Es posible